¡Voy por tu izquierda, güey! ¡Por tu izquierda! ¡No, ni madres! ¡Ah, echa la foto! ¡Así! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, bueno, allá va! ¡Por favor, de agua! ¡Agua y este Gatorade, porfa! ¡Regálame esta! ¿Un plátano? Creo que traigo, ¿no? ¡Regálame vino! ¡Gracias! ¡No se destapó! ¡Adiós! ¡Gracias, Janito! ¡Agua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Agua? ¿Agua y plátano? ¿Ya viste? ¡Ya! ¡Ya! ¡Sabroso! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ya! ¡Qué rico! ¡Voy por tu, no sé qué lado, pero voy! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡No sé ni por qué lado! ¡Uy! ¡Coca! ¡Ay! ¡Dentro los ojos! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! Señores... ¡Coca! ¡Únicamente en las carreras! ¿Para qué? Para que se suba un poco la glucosa... y pueda rendir un poco más un poquito tampoco exageren un poco más un poco más